Ot, que ot, que un, dos, tres, va Chocolate I love you Curacao ¿Dónde está la mujer acá Curacao? Van a cantar conmigo esto que dice ¿Sabías que te quería? Que sin ti dolor no perdería No lloro solo por llorar Y era la vida entera por reír ¿Qué te resulta decir que sí? ¿Qué te resulta decir que no? Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz ¿Por qué vuelves a dejar de mí pensar? ¿A hablar con la boca fue que me quedaba para vivir? Y es que tú no sabes para decirme los sentimientos de otra voz ¿Tú no sabes eso? ¿Por qué sirve eso? Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser y sin todo el dolor Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás ¿Por qué vuelves a meterte en mi pensamiento? ¿A hablar con la boca fue que me quedaba para vivir? Y es que tú no sabes para decirme los sentimientos de otra persona Tú no sabes para decirme los sentimientos de otra persona ¿Y cómo dice? Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando Tú no sabes la que no Si no sé Nunca lo que se siquiera nada Ven Y no Tú no Y no Tú no Soy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Déjame ir al lado de mi corazón Y para allá, y para aquí, y para allá, y para acá Y para allá, y para allá, y para allá Y para allá, y para allá